Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de K-World. El día de hoy traigo un video muy especial porque es un drama que acabo de terminar de ver y es el drama Ages of Love. También es conocido como Heavy Sweetness o Ash Like Frost o en español como Cenizas de Amor. Es del género Romance y Fantasía, es de la cadena Jiangsu TV y tiene 63 episodios. Los dramas chinos por lo general no son de menos de 30 episodios así que para los que les gustan historias largas los dramas chinos son los mejores dramas que tienen que ver. Yo lo vi personalmente en la plataforma Netflix así que todas las personitas que tengan Netflix, al menos en Netflix México lo encuentran como Ages of Love, así tal cual y les recomiendo ver de verdad demasiado. Fue emitido de agosto a septiembre del 2018 así que es un drama de hace casi un año y yo quedé completa y totalmente enamorada de la historia que nos cuentan. Nos cuentan la historia de Jin Min que es considerada el Hada de la Uva dentro del Reino de las Flores. Para ponerlos en contexto, en este drama o este dorama nos cuentan la historia de seis reinos que únicamente entramos como en detalles de tres que es el Reino de las Flores, el Reino Celestial y el Reino Demoníaco. Jin Min es la hija de la diosa de las flores y reina del Reino de las Flores y de la Deidad del Agua o del Dios del Agua. Su madre muere al momento en que ella nace y muere totalmente afligida y atormentada por el amor que sentía hacia la Deidad del Agua. En su lecho de muerte, la diosa de las flores decide que su hija no tiene que ser como ella y no sufrirá el dolor que significa el amar a alguien así que la alimenta con una píldora que la insensibiliza ante el amor y ordena absolutamente a todos los seres que viven en el Reino de las Flores que mantengan en secreto el nacimiento de su hija y que la encierren en el Espejo de Agua durante 10.000 años pues ella vio en algunas de sus visiones del futuro que Jin Min tendrá una maldición. 4.000 años después, el segundo hijo del Emperador Celestial, Shu Feng, Deida del Fuego, Dios de la Guerra y Fénix es atrapado y mal herido por alguien mientras estaba en su Nirvana. Erróneamente entra al Espejo de Agua en donde vivía la ignorante y pequeña Hada de la Uva, Jin Min. Fue salvado por ella y después él decide que tiene que regresar al Reino Celestial con su padre y su madre. Jin Min, como pago, le pide que la lleve con él para que conozca el mundo exterior pues ella únicamente ha vivido toda su vida dentro del Reino de las Flores y del Espejo de Agua. Shu Feng decide llevar a Jin Min con él como una pequeña ayudante o una pequeña asistente a su palacio en el Reino Celestial. Allí conoce después de un tiempo a la Deidad de la Noche que es también conocido como Ryu Yu, que es el hijo mayor del Emperador Celestial y que todo el mundo considera una persona amable, muy tranquila y cariñosa. Shu Feng es el hijo del Emperador Celestial y de la actual Emperatriz Celestial. Es el que está considerado como mejor capacitado para convertirse en el próximo Emperador Celestial pues es el dios de la guerra y cuenta con gran dominio de las tácticas de guerra y todas las personas lo respetan por el excelente general que ha sido para las tropas del Reino Celestial. Ryu Yu se enamora sin darse cuenta de Jin Min y nadie sabe que ella realmente no es un hada de la uva o un hada de la fruta sino que es la hija del dios del agua y de la ex diosa de las flores. Jin Min con su carácter jovial y un poco despistada se va adentrando en el corazón no solo de Ryu Yu la deidad de la noche sino en el corazón de Shu Feng. Pero Shu Feng está comprometido con su prima Sui He quien es el líder del clan de las aves de donde su madre proviene pero él decide que él se casará por amor y no para conseguir mayor poderío militar para su pueblo. Esta es la primera etapa del drama la verdad es que es bastante extenso y tiene muchísimos muchísimos momentos especiales entre Shu Feng y Jin Min. Les estoy contando esta primera parte porque no quiero desvelarles todos los secretos porque si no no tendría caso que vieran el drama. Shu Feng y Jin Min van a pasar por muchísimos muchísimos aprietos muchísimos embrollos para poder estar juntos porque no se les permite incluso cuando Jin Min ya es conocida como la hija de la emperatriz o diosa de las flores y del dios del agua va a pasar por momentos muy específicos que van a cambiar su vida y su forma de ver el mundo completamente. Tanto así que ella mata a Shu Feng dentro del dolor de haber perdido a alguien demasiado querido para ella. Ryu la deidad de la noche se convierte en un ser que nadie reconoce porque todos lo conocían por ser una de las personas más bondadosas que existía en el reino celestial. También es muy muy importante que pongan atención a todos los pequeños detalles que les van dando para que podamos entender todo el contexto que nos cuenta la historia. Al final déjenme decirles que con esta historia yo lloré prácticamente el 80% de la historia es una historia muy bonita pero a partir de que pasan todos los primeros eventos que ya les conté empiezan a suceder cosas que te preguntas por qué pasan por qué sucede esto si no tendría que ser así pero al final el cierre que le dan el drama a mí me gustó mucho fue un cierre tranquilo fue un cierre bonito fue un cierre con el que pude estar en paz a pesar de haber sufrido tanto. también les dejo en claro que este drama es de verdad de las cosas más bonitas que yo he visto dentro de los dramas de fantasía y personalmente nunca he terminado de ver un drama de fantasía antes nunca lo había terminado de ver tan rápido la verdad es que siempre los postergaba porque se me hacían eternos los dramas chinos y era como de hoy veo un capítulo y mañana veo otro de otro drama pero este de verdad me atrapó y lo terminé de ver en menos de una semana amigos en menos de una semana yo me acabé este drama completito y no me arrepiento porque fue una de las mejores decisiones que tomé porque no podía quedarme con la duda de qué le iba a pasar a Shufeng y a Jinmin si iban a estar juntos o no si se iban a solucionar las cosas o no y pues me alegro mucho de haberlo terminado por eso también quería recomendarles este drama porque la verdad yo estuve buscando como recomendaciones dentro de youtube y no las encontré fue como porque yo quería saber como el final del drama como si me iba a gustar o no la verdad confieso que estuve a punto de ver el último capítulo antes de tiempo pero me me contuve y no encontré como ninguna reseña de este drama en específico y me dio mucha tristeza cuando lo terminé de ver porque es un drama súper lindo además los actores son súper guapos o sea la actriz que le da vida a Jinmin se llama Yang Shi y el actor que le da vida a Shufeng se llama Zheng Lun y quedé enamorada completamente de estos actores del hermoso vestuario que les pusieron o sea el vestuario y la escenografía son preciosas para las personas que se fijan en esos pequeños detalles de verdad son hermosos o sea de verdad no tienen comparación yo tengo algunos problemas por ahí con algunos vestuarios que he visto en algunos dramas históricos incluso que no me terminan de convencer que realmente sean pero este este drama si se lleva el aplauso completamente al vestuario y a la escenografía que tiene además la historia que cuenta es muy muy linda que yo les recomiendo súper recomiendo ver espero que esta recomendación de drama les guste y que se animen a verlo que se animen a probar un drama tan largo como este que es de 63 capítulos y que yo les prometo que no se van a arrepentir tal vez los primeros 10 capítulos se les hagan como súper eternos y súper largos pero valen completamente la pena terminar de verlo muchísimas gracias por ver este video y nos vemos pronto en un video más de K-World bye bye